En el marco de la política de transparencia y cercanía con la comunidad impulsada por el Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, abrió el ciclo 2011 de coloquios con estudiantes de derecho de diversas facultades del país. En la oportunidad se reunió con estudiantes de la Universidad Finisterre, con quienes conversó distendidamente sobre la importancia de los abogados, la formación profesional y la labor de los tribunales de justicia. Durante 2010 el presidente de la Corte Suprema se reunió con 11 escuelas de derecho y este 2011 tiene agendadas reuniones con otras 7.